Ay ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Tiquitos, ay está bien bonito, miren la playa Ay voy a ver otra vez Ay me alcanzo a ver bien, déjala Ay Yeli, ¿cómo te la estás pasando en Ixtapa? Súper bien, súper chido, súper padre Ay sí, qué bueno que ya pusieron la bandera verde, ¿verdad? Sí Ay no, ya necesitábamos una en vacaciones Sí, yo ya tengo Vista vista, mira qué bonita vista tenemos Vista relajante Vista relajante Así como te enojas con esta vista tan rica, ¿verdad Yeli? Sí Está bien bonito Y tu papá no llega y ya me llevé a la alberta Yo igual A ver, fíjate si ya abrieron el área de... Sí Qué bonito, se te quedó tu caja de baño No, 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 no le abres, no le abres Ah, qué Es peligroso Oh, sí, sí lo abrieron Mira, ya pusieron el agua Uy, le quiero ir, sí Ay, qué padre Mira Ay, tu casa espera más de ella era tu papá Ay, mi madre Ay, qué guay pollo Ay Ahorita pues tú Ay Ay Ay, mi stripas las luchas le piché Ay, como que... Ay, como que el pulpo a la... Ay, el pulpo a la plancha como que... Ay Ay Eli, voy a ir al baño. Cuídame a la niña, no se vayan a asomar al balcón porque acuérdense que es peligroso solo que esté un adulto, está muy alto, estamos en el piso 19 y cuida a Sarayú porque los chiquillos ahí andan asomándose. Ay, ya ven, ya ven, voy al baño. Tiquitos, ay está bien bonito, miren la playa. Ay, voy a ver otra vez. Ay, me alcanzo a ver bien. Voy a Serrakido. ¿Que est robots? A ver, voy a ver. ¡Es polvo! Mira, voy. No me quiero bajar para dar los sentidos. ¿Quieres un saludo? 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 ¿Quieres un saludo de las piernas? Véngase. ¿Por qué le abriste el palo? Mamita, mamita. Es que quería ver más de cerca. No fue, Jessy. Pues por eso pasan con los accidentes. La salió que no se cayeron. Debe de obedecer. Y luego ya la bebé. Que son tan curiosos los bebés. También a tu edad todavía no andan de curiosas. Jessy, no hagan eso. Es peligroso. Estamos en el piso 19. Cuando esté yo está bien O tu papá Pero ustedes solas no, por favor Ok No lo vuelvas a hacer, ni tú Sarayu Chicos, es muy peligroso Tienen que tener mucha precaución Está bien asomarnos Y ver la vista Pero que esté un adulto con ustedes Y tampoco No se sienten No se hagan ganas Porque Es muy peligroso Bueno chicos, espero que les haya gustado este video A mí me encantó Y a ti mami Como no me gusta estar acá trabajando Bueno chicos, espero que les dejen muchos likes Nos vemos en el próximo video Bye, bye Adiós Vámonos Subtitulado por Jnkoil